Hola, un cordial saludo, mi nombre es Joseph Valencia, soy actor escénico y hago parte de la corporación artística Hermanos B. Y mi rol en la corporación es diseño y fotografía. Y ahora les voy a presentar a mis compañeros que hacen parte, los que hacen posible que este espacio esté vivo. Soy Juan Estíbar Gutiérrez Salazar, cofundador de la corporación artística Hermanos B. Y director artístico y representante legal. Hola, yo soy Smeider Aguirre, yo soy cofundador de la corporación artística Hermanos B. Y encargado de la parte técnica del sonido y de la parte logística. Yo soy André García, hago parte de la corporación artística Hermanos B. y soy el encargado de hacer el diseño de toda la parrilla de programación artística durante todo este proceso. La propuesta consta de impactar la comunidad. Este espacio está abierto para las personas, las del barrio, las de la ciudad, personas que quieran vincularse con este espacio de alguna manera, ya sea de manera indirecta o manera directa. Ya sean los artistas o ya sea como simplemente una persona que viene a ver una puesta en escena y los mismos artistas se pueden ver beneficiados de este espacio. Es un espacio cultural para el libre esparcimiento y que las personas encuentren una opción diferente. Este espacio está dirigido para la Comuna 3, aquí en la zona nororiental de la ciudad de Medellín. Es un espacio donde las personas van a tener acceso, bueno, no solamente el impacto que se da sobre este sector, sino sobre los sectores aledaños y las otras comunas de la ciudad. Pero como ustedes pueden ver, estamos en medio de la zona urbana. Estamos en medio aquí, aquí está el espacio, es un espacio de pequeño formato para que las personas puedan acceder. Estamos en medio de escuelas, de colegios, estamos en medio de panaderías, de tiendas, de vecinos que están constantemente rodeados de este arte que nosotros queremos llevar a cada esquina, a cada rincón de este sector. Para que este espacio siga estando vivo, nosotros venimos haciendo ya durante todo este tiempo una programación continua, cada ocho días, con truenteros, con comediantes, con artistas que han estado dispuestos a venir a apoyarnos en esta quijotada que es tener un espacio cultural. Y nosotros lo venimos haciendo así, con programación, aprovechando la difusión, aprovechando las redes sociales e impactando el sector. Hemos hecho hasta comparsas, hemos hecho bazares, hemos hecho difusión perifoneo, cosa para que las personas sepan que cuentan con un espacio diferente en medio de la ciudad, en medio de su zona. Bueno, tenemos diseñado para la ejecución de la propuesta una parrilla de programación, donde vamos a tener principalmente la oralidad como invitada especial de este espacio. Vamos a tener cuenteros, vamos a tener reclamadores, vamos a tener monólogos teatrales, humoristas, músicos, solistas, comediantes, entre otros. Para que haya una parrilla constante cada viernes y sábado y los domingos también tendremos la oferta familiar, donde los niños vendrán con sus familias, a que conozcan el espacio y también a mostrar sus actitudes frente a la rama artística. Aquí vamos a estar cada ocho días con una programación constante, una parrilla bien gruesa, bien organizada, para que todos puedan disfrutar y hacer parte de este espacio como plataforma de proyección artística. Se hará convocatoria a través de perifoneos, a través de las visitas que se puedan realizar en los colegios, en los lugares culturales y sociales de la comunidad. se hablará siempre de un espacio innovador en el sector de la comunidad, donde todos caben, donde todos pueden llegar y realizar sus actividades artísticas y explorar a partir de sus habilidades, porque cada ser tiene una habilidad y creemos mucho en eso. Entonces, desde los perifoneos, desde los personajes, desde los puenteros, desde toda esta difusión que nosotros ya tenemos como artistas, se las haremos llevar y llegar a todas las personas de la zona, para todos los niños, para las niñas, los padres, y para todas aquellas personas que están ahí alrededor de la casa. En casa los esperamos a todos. A partir de la innovación de la palabra, todo lo que trae ella, desde la oralidad, los cuentos, el humor, todo lo que tiene que ver con lo teatral, estamos motivando a toda la comunidad, a todo el territorio, a que se encuentren con sus familias. Estamos promoviendo la paz, la mitigación de la violencia, de ese estigma que se ha vivido acá en la zona nororiental de Medellín, acá en Manrique, en la zona alta de Manrique, ha llegado la cultura. Un espacio que se llama En Casa, En Casa para disfrutar de las artes escénicas y sobre todo un espacio donde la gente se puede sentar y escuchar cuentos, donde está más cerca de las personas, del artista, donde el artista puede estar con todo el público y compartir con ellos, y el público puede compartir con el artista. Y donde se está promoviendo en sí la posibilidad de que ellos también puedan contar sus historias. Entonces, se incide de una manera muy positiva a que las personas también puedan llegar más adelante, a sentarse en el escenario y hacer todos sus relatos y todo lo que tienen para contar. Entonces, estamos tejiendo para que la transformación de la comunidad sea cada vez mejor y cada vez nos podamos encontrar en un espacio como este que se llama En Casa. En Casa, nos queremos hacer parte de este proyecto y queremos ser ganadores de esos estímulos porque necesitamos urgentemente fortalecer este espacio. Optimizando esos recursos, podemos llegar a más personas, podemos ampliar nuestra gama de actividades, nuestra parrilla artística, podemos llegar a más familias, podemos fortalecer más el espectro de la convivencia en esta zona, podemos contribuir fuertemente con el desarrollo de los niños y niñas de esta zona, una zona que es un poco marginal y podemos tratar en lo posible con estos recursos de fortalecer este espacio para que sea todo el tiempo una plataforma de convivencia, de arte alrededor de la cultura de este barrio. Con esos incentivos, nosotros vamos a pagarle a los artistas por su presentación, darles un pago justo cada vez que vengan y traigan su trabajo a este espacio. También vamos a fortalecer nuestra capacidad de difusión, nuestra capacidad de comunicación, nuestro relacionamiento con las personas. Nos va a ayudar a que este espacio crezca y todo sea invertido en el funcionamiento constante de este mismo espacio. Estos recursos van a fortalecer nuestro quehacer artístico aquí en la comunidad y la sala como tal se va a convertir en una plataforma donde a futuro los artistas van a llegar acá, van a traer sus públicos y van a hacer que mucha gente de la ciudad se movilice acá, puedan pagar una boleta y más adelante nosotros podamos tener de este espacio un espacio que se pueda sostener en sí mismo y poder ser sostenible para que no sucumba como muchos otros espacios artísticos que suele suceder por falta de requerimiento. Cuéntame, 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 cuéntame. Las acciones que vamos a realizar para divulgar este espacio vamos a empezar por redes sociales. Vamos a tener ahí nuestro Instagram, Facebook y YouTube. Ahí vamos a estar teniendo toda la programación al día para que la gente sepa que acá estamos con nuestra programación. También tenemos la divulgación por Perifoneo allá en nuestro balcón de la entrada principal vamos a, por Perifoneo, vamos a tener nuestra información. Igual tenemos una pantalla LED en nuestra fachada donde está la información de cada día de nuestros eventos. Y también tenemos una cartelera a la entrada donde va a estar en plegables, en impreso va a estar toda la programación de cuentería, música que se va a realizar esa semana o ese fin de semana en nuestra casa. Y también vamos a llevar volantes y algunos desprendibles para los colegios cercanos y las personas que están por aquí a los alrededores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!